hola pecadores bienvenido al canal deduz bueno ahora estamos con el monje gil el monje tejedor de niebla pues aquí os voy a subir una arena que he hecho rateada con mi coleguita hiroki y no ha ido muy bien hoy se me está dando pero que es muy bien el monje gilet y no descarto subirlo más y tengo la sensación que con el monje gilet voy a subir una barbaridad radio porque es que se me da muy bien yo no sé si es que es sumamente sencillo pero tengo la sensación que es sumamente sencillo y una movilidad de la vez no y ya está ahora lo veis en el vídeo no así que ya sabéis darle like y nos vemos en el vídeo bájate luego la salida pero en un momento ya que al principio casi me lo violó de cada profano represión 2 dps le metes cárcel cada vez que pueda al profano porque reduce sanación el profano adelántate y pégale directamente sin miedo que tengo que ponerla a ellos que les peguen que te saca rápido vamos mano de libertad uff ya han echado el trinque a tu invocar gárgola corte el divino partida de justicia alitas simulación oscura pampa vale es que ya le ha salto a la pompa vale apocalipsis sin pompa mano de libertad me meto con todo vale me escapo yo un poco vale ya está muerto sigue escapándote si quieres eh te lo garantizo todo lo que pueda caparazón anti magia fin caparazón anti magia me interesa ligar al hielo me interesa ligar al hielo me interesa ligar al hielo fin interesa ligar al hielo deja que se tire que le quiero trolear ahí vale ya se le he quitado jaja has visto lo que he hecho jajaja vale más tuneo la pez adiós 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 ese eh que quieres ojo o invertir eh ojo 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 vale ojo para uno de los fuegos invisibilidad sácalo del invisible vale vale se acaba que no estaba invisible cuidado con las pirasplosión superior eh combustión pirasplosión superior escudo temporal pirasplosión superior mira pirasplosión superior pirasplosión superior bloque de hielo sin bloque de hielo meteoro combustión mira con eso eh Meteoro ¿Cómo coño se ha curado la vida? Bueno, un algo con escudo temporal, creo No puede ser, tío Sí, escudo temporal cura mucho, eh Claro, que el otro ya está muerto Sí, sí, el otro te lo has cargado tú Pues yo lo estaba buscando aún, ¿sabes? Como que pollas Piro explose en superior Corte Venga, hombre, vas a ponerte a... Polimorfia Piro explose en superior Piro explose en superior ¿Qué te pasa, nene? Salve si quien pueda Vale, ya sé lo que les cura Es lo único que me pueda a mí, joder, los puños Joder, a ti, a mí Solo te expunía la primera vez Luego cada cinco minutos No, dos minutos, así, creo que es No sé cuánto es el CD, pero tarda Toque de Karma Loll, me ha tirado toque de Karma, eh Loll, que mal han tirado los CD Se acerca el invierno Fin Karma Se acerca el invierno Salve si quien pueda Ahí te lo he quitado Toque de la muerte Barrido de piernas Cuidado, que tienes toque de la muerte Tormenta de tierra y fuego Fin interés Caparazón de hielo Caparazón de hielo Fin caparazón de hielo Fin caparazón de hielo Puñetazo tiratorio ¿Dónde estás, tío? Tírate. Encarcelar. Creo que no te la puedo quitar, esa. Ah, tranquilo. Miedo. Metamorfosis. Resolución inagotable. Nova de caos. Espiral mortal. Sin metamorfosis. Este cae. Consumo de magia. Te lo quito. Ha hecho el trinket. Uy, este de ha hecho el más malo, tío. No puedo hacer, ¿eh? Disiparse. Sin disiparse. Disiparse. Sin disiparse. Nada, hemos hecho lo mismo. Ya nos pone un valor de búsqueda más razonable. 1300. Como me pille, me revienta. Si me pilla. Claro. ¿Qué pasó esto a la estatuilla, tío? Para curar, sí. Vamos, que me van a entrar. Martillo de justicia. Corte el divino. Mano de sacrificio. Metamorfosis. Nova de caos. Corte. Encarcelar. ¿Te he encarcelado? No, me he confundido yo al encarcelarlo. Encarcelar al pala. Alitas. Fin disiparse. Fin metamorfosis. Fin. Pompa. ¿No ha tirado pompa? Pasó la pompa, tío. Fin pompa. Fin pompa. Fin pompa. Trinket. Un minuto. Trinket. Demon hunter. Es que puta pompa le ha puesto. Que mierda le ha puesto. Nova de caos. Seracín. Sí, una especie de pompa. Sí, pero que mierda es. Martillo de justicia. Te lo quito. No le quede la mana. No le quede la mana. Reprimenda. Recuérdate de tu... Sí. Circulito. Disiparse. Bien pensado. Mira el palco malario. Lo he enterado. Que puta gracia me ha hecho. Defensor candente. Fin defensor candente. Corcel divino. Trinket. Un minuto. Serafín. Guardián de los antiguos reyes. Nova de caos. Encarcelar. Sí, encarcelado, eh. Ahí te la he quitado. Es que hay unas que te las puedo quitar y otras que no, eh. Martillo de justicia. Está bien, es tú. Ese no te lo llego a quitar. No. No. Encarcelar. Estoy encarcelado otra vez. Mana de sacrificio. Alitas. Forte. Encarcelar. Vale, pues cuando quieras. Tíralo. Fin defensor candente. Corcel divino. Serafín. Encarcelar. Metamorfosis. El pala ha muerto. Fin metamorfosis. Mira. Bueno. Pues la verdad que ha quedado de nariz, eh. O sea. Hemos. Arrasado de mala manera. O sea. No arrasado de mala manera. O sea. Yo tengo un ítem level ahora mismo con el monje Giler de 800, ¿cuánto era? 804, 805 más o menos estaré por ahí. Y la verdad es que levanto muy bien y no tengo ningunos problemas. Bueno. Casi ninguno. Todavía he metido la gamba en algunas cosas que incluso a lo mejor se me olvida tirar anillo de pen en alguna situación. Bueno. Que alguna que otra la cago, ¿no? Pero bueno. Tenéis que comprenderlo. Pero yo creo que le he cogido el hilo bastante fácil al monje. Sin que ya sabéis. Dadle a like, compartid por las redes sociales y como siempre digo yo. Hasta luego, pecadores.